Señor presidente, muy buenos días, muy buenos días a todas y a todos ustedes quienes quieren el precio de los combustibles. Tenemos que concorte el 12 de enero la mezcla mexicana de petróleo, 67 dólares con 54 centavos de dólar el barril, y la semana pasada el promedio de la gasolina regular, 22 pesos con un centavo, de la premium, 24 pesos con 15 centavos y 23 pesos con 63 centavos el diésel. En base a esto, el incentivo fiscal es esta semana del 46.3 por ciento para la gasolina regular, 25.3 por ciento para la premium y 83.6 por ciento para el diésel. Las tres marcas aliadas de los consumidores en esta semana que concluyó fue G500, Repsol y BP, y las tres marcas mascareras Arco, Chevron y Acron. Vamos a ver ya por las regiones cuál fue la que más se destacó por el precio más alto, lamentablemente fue Oxxo Gas, en Isla Mujeres, Quintana Roo, que ahora sí se pasaron de rosca con una margen de tres pesos con 47 centavos. No creo que a Oxxo le haga falta estar abusando así del consumidor. Tienen muchas gasolineras, muchas tiendas como para estarle cargando 3.47 por litro. Y ahorita van a ver por qué es alto, 3.47. El precio al público, 23 pesos con 89 centavos. La más barata, y vean el margen, 15 centavos, es de G500 en Mérida, Yucatán, 21 pesos con 19 centavos el litro, una gran diferencia a la que le carga normalmente más, que es la Premium. Vean cómo Móvil, en Monclova, Coahuila, que fue la más alta en el país, con un precio de 25 pesos con 98 centavos por litro, tiene un margen de tres pesos por abajo del que vimos hace un momento para la gasolina regular, mientras que con 16 centavos de margen franquicia Pemex, en Ciudad Madero, Tamaulipas, tiene un precio al público de 22 pesos con 57 centavos y es la opción más económica. En el diésel, el BP en Amozoc, Puebla, con un precio al público de 25 pesos con 8 centavos por litro, tiene un margen de tres pesos con 12 centavos. Y el más económico, con un margen de 29 centavos, es de franquicia Pemex, en Tuxtla, Gutiérrez, Chiapas, un precio al público de 23 pesos con 42 centavos. Atendimos 208 denuncias presentadas a través de la app de Litro por Litro e hicimos 267 visitas y o verificaciones. Vamos a ver sin el margen cuáles son los precios más económicos y los más caros para que ustedes tengan este referente y puedan darse cuenta quién es el mejor proveedor en la zona donde ustedes transitan. La más barata para la gasolina regular es de Saltillo, Coahuila, Cargo Gas, 17 pesos con 39 centavos, muy buen precio. Y de Soriana, 20 pesos con 39 centavos en Tampico, Tamaulipas. La más cara, 25 pesos con un centavo, es de Pemex, en Telmeme, Morelos, Oaxaca y 23 pesos con 99 centavos de las más caras en Valero, en Zapopan, Jalisco. Las más económicas para la Premium, 21 pesos con 99 centavos franquicia Pemex en Veracruz, Veracruz y 22 pesos con 39 centavos de Cero y Fácil en Coatzacoalcos, Veracruz. Las más caras, 26 pesos con 27 centavos de Zapopan, Jalisco, es de Valero y 25 pesos con 99 centavos de Shell en Lerma, Estado de México. Para el diésel, las más económicas, 22 pesos con 79 centavos de BP en Coatzacoalcos, Veracruz y 22 pesos con 85 centavos de franquicia Pemex en Alvarado, Veracruz. Las más caras, 26 pesos con 93 centavos de Pemex en Telmeme, en Oaxaca y 26 pesos con 29 centavos de móvil en Monclova, Coahuila. Seguimos revisando también los servicios sanitarios para que de preferencia no los cobren y los tengan en buen estado. ¿Quién es quién? En el gas LP tenemos nosotros que con corte al día 11 de enero el precio internacional convertido a pesos y a kilos fue de 22 pesos con 15 centavos, mientras que el promedio de las 220 regiones en el país, 19 pesos con 41 centavos. Ese mismo día, 11.98 convertido a litros y el promedio de las 220 regiones en el país, 10 pesos con 48 centavos. Seguimos encontrando ejemplos de quién da por abajo del precio máximo, como en Jalisco, en Veracruz, en Oaxaca, en el Estado de México, en Hidalgo y en Coahuila. Gas Butep en Zapotlanejo, Jalisco, tiene un precio al público de 10 pesos con 61 centavos el litro, mientras que el precio máximo es de 11 pesos con 8 centavos en esa región. Y también en el caso de cilindros de gas, Gas Butep, el mismo proveedor en Zapotlanejo, Jalisco, lo tiene a 19 pesos con 64 centavos el kilo, cuando el precio máximo es de 20 pesos con 52 centavos. Realizamos también verificaciones en gas LP, no tenemos nada importante que reportar en ese tema, un vehículo inmovilizado y un 2 por ciento en general de cilindros en mal estado, pero pocos lotes detectados con problemas en esa región. Vamos a ver ahora los 24 productos de la canasta básica. Tenemos que el Índice Nacional de Precios al Consumidor de Vidas y Alimentos tiene una tendencia a la alza, pero si ustedes ven esa línea negra, ha venido afortunadamente controlándose y el precio de la canasta alta bajó un poco, el de la más baja subió un poco, van moviéndose con márgenes muy pequeños. Vamos a ver cosas interesantes. Tenemos en la zona centro, que la semana pasada la más cara, la encontramos en Mercado Soriana en mil 34 pesos con 20 centavos. Y hay Chiví, que venía siendo el más carero en varias zonas del país, en León, Guanajuato, ya le bajó a mil 33 pesos, sigue siendo de los más caros, pero ustedes pueden ver que está muy por debajo de los mil ciento y pico que tenía hace dos semanas. En Bodega Horrera, en Cuernavaca, Morelos, encontramos el precio más bajo en 910 pesos con 60 centavos y sólo 17 pesos más caro en la central de abastos de Iztapalapa, que vuelve a aparecer entre los más económicos de la región, con 927 pesos con 70 centavos por los mismos 24 productos en la misma cantidad. Ahora en la zona centro-norte, en esta semana que concluyó el más caro, mil 39 pesos con 50 centavos de la central de abastos de Durango. También tenemos como HEB en San Luis Potosí. San Luis Potosí, que había sido de los más caros varias semanas, lo tiene en mil 18 pesos con 91 centavos, más bajo que sus propios promedios, pero sigue siendo entre las cinco más caras. Ya la diferencia no es mucha entre las más caras y las más económicas. Tenemos la más económica como un referente para esta zona, es Megasoriana, en Zapopan, Jalisco, y está en 918 pesos con 40 centavos. En la zona norte, el más caro es Smart, en Juárez, en Juárez, Chihuahua, a mil 50 pesos con 48 centavos, la canasta de los 24 productos. Mientras que el más económico es Bodega Ahorrera, en Saltillo, Coahuila, a 898 pesos con 90 centavos. Por último, en la zona sur-sureste, la más cara la encontramos en Central de Abastos de Mérida, en mil 74 pesos con 64 centavos. Mientras que la más económica es de Bodega Ahorrera, en Centro Trabasco, a 914 pesos. Muchas gracias.